Que sal Yeeeey Jajaja Yeeeey Con su mochila mira Dile a tu viejo que me devuelve el calzoncillo a chichanito No Escuche No esta diciendo Escucha Escucha Dile a tu viejo que me devuelve el calzoncillo a chichanito No Escuche No esta diciendo Vivo de mierda Extraño esta parejita Dile a tu viejo que me devuelve el calzoncillo a chichanito Los extraño Cuando vivo era feliz ahora solo plástico agarra pipi pipi Pucha la verdad es que me interesa mucho el boxeo Cuando vivo era feliz Si de hecho yo vi un anime Que me gusta mucho que se llama Hajime no Hippo Ah buena buena Pero como se llama? Baki tambien es muy bueno Y de hecho si me gustaría meterme a clases de boxeo Aprender a boxear Es uno de mis sueños O artes marcel mixta No boxeo Específicamente boxeo Iwo Iwo Bejar Un saludo para Iwo Bejar AHHHHH EESO Seguimos muchachos Calentando este viernes que hace frio Un poquito de frio Oye Para defenderse de Iwopes Conches madre No hay nada mas triste que un corazon roto en un dia soleado Dime le dijiste que eras hombre Si lo hice Cualquiera se sorprenderia De saber que no eres biologicamente mujer Jaja Eso lo se Pero creo que es bueno Que el te haya abrazado al final Hola señora Carrión Oye tengo un video de Yona con un stream hermano Tirando en mi hat aun Pero no lo puedo mostrar porque quemo gente aun No te burles de mi Esa fue la peor El jamas Se habría atrevido a hacerle eso a una chica Priscil Priscil Se sorprendio Luego me miro arrepentido Después adopto una mirada de amabilidad Y me dio un abrazo Oye Disculpa pero yo soy normal Esa es Priscil Que loco Que loco Jeje La chocolatada Ya vamos a chocolatada conches mare La mierda A la conches mare Conches mare A la conches mare A la conches mare Conches mare YAHUU Oye imagínate que se ve la caída Se ve la puta muerto Roto la cabeza todo el cuerpo No solo ella Sino que luego salta Mira 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 los dos manos Mira donde esta Puta te van a un metro metro y medio Estas pendejo man Tu no tienes pese hijo de perra Ni tu vieja la puta Oye cholo de mierda Que bonita es Umi mano Umi me parece una chica de la mas hermosa De la flag que es conocido Anda a lustrar tus zapatos Oye tienes que ir al colegio Tienes que ir a vender tu tamal Y tu choclo con queso Igualita si o no Y ahora te imita me dicen Que bonita Un, dos, tres Que me iba la droga el puto de usted Ese de perra de acá Ya Listo Puta la grande gira esa cosa no Tenemos Comienza la carrera municipal Mira esos rostros Rostros conocidos ya Varios conocidos George Forsyth Que busco también la presidencia de la república Que iba puntero por bastantes meses Y luego Un famoso youtuber Por un eh Conocido en las redes sociales Como Sideral Cercano a Vladimir Serrón Tiene una secretaria en Perulín Oye Beba no quiero que te metas Responde Beba dame a mi en la cuchito Pues Beba quieres que te siga logrando Beba Beba Como si Si lo muestro mal Beba Que bonita la cabello azul Me encanta ¿Sabes por qué? Yo cuando estaba con Piku Yo a Piku le pagué la matrícula de su merced A Ya En la UPN Vale parece el droga Vale voy a matar Mira Mi amiga Parece que está Parece que está en Plutón mano O sea Yo la veo y la veo inconsciente bro La veo en Marte tío UPN UPN ok Si En la UPN Entonces Yo tenía comunicación con mi abuela Mira la verdad no sé si fue Cachudo Mira la verdad no sé si fue Cachudo Pero Mira 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 ¿Está hablando? ¿Sabes que me dijo? Adivina Dime luego Si era Estás con Piku Porque Piku me acaba de pedir permiso Que se va a ir contigo Oye la voy a invitar otra vez creo gente Presiona a uno y la invito otra vez gente Habla Que rico Adivina ¿Dónde estamos? Estaba con otra comando 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 Que suuuu Oye que asco mano Oye que hijo de perro tu Ya fue eh Uy amigo Uy amigo Amigo que daunque ese chavo Si boludo no Amigo Ese pata es el que da con ella En el OnlyFans Boludo Boludo Seguramente se me puede Seguramente se me puede Seguramente se me puede Boludo AH MIERDA Ay que bonita la rusa ¿no? Son bien bonita ¿no? Conches mare Conches mare Conches mic Conches mare gente Dos años jejeje He venido a quedarme contigo En serio No estoy riéndome, estoy feliz Y... Es lo que quiero y es lo que voy a hacer Que sad Yeeey Te puso mochila, mira Te puso mochila Que sad, mano Ah, subare, ya, ¿te vas a dar un abrazo o no? Yeee, bien, me va a te gustar Que sad, bro Oh, yo pensaba que la chilindrina era mujer, mano Y era hombre, ¿no? O sea, parece mujer, weón Literal, parece germen, de verdad Parece mujer, mano Pensé que era mujer Por lo que cuando se Videos, me voy a dar un abrazo o no En el abrazo o no Y la palabra, me voy a dar un abrazo o no